bueno vamos a intentar pintar esta acuarela esta acuarela es una acuarela de una pintora es una imagen de venecia con la iglesia de santamaría una góndola un barquito y algún muelle con destaca y poco más son manchas muy sueltas o sea que el dibujo el dibujo si hay que hacer algo de dibujo sería casi lo mínima expresión la góndola yo miro este cuadro y veo esta acuarela y veo que es que no está dibujado no hay ni un solo trazo de lápiz está pintado sin dibujo pero bueno por vosotros voy a pintar así que nada la pongo ahí y veo la línea de encuentro del edificio del fondo con el agua es una línea que va ligeramente hacia arriba está por encima de la mitad del cuadro así como muy sutil y sobre esa línea pues hay como un perfil yo voy a hacer unas manchas tonterías muy abstracto simplemente y sin acciones que luego se van alejando se hacen más chicos algo así luego ya si quiero hacer que se parezca más a eso con lo pintado pero cuanto mejor lo pinté menos suelto está se trata de pintar sueltos después hay un segundo plano es el fondo de aquí de la derecha ese fondo es como no sé lo que es realmente lo que estoy viendo ahí pero puede ser un trozo de venecia de este lado más cerca de este lado del río o del canal y sea lo que sea es algo que sobrepasa que está como aquí en medio después tenemos algunas líneas de góndola puede ser una góndola estacas típicas de estas de venecia están ahí que las puedo pintar con en la pie o podrían hacerlas el tercer plano sería el de este marquito el vaporecto que hay detrás que tiene una distancia entre la línea de encuentro del edificio con el agua una distancia que hace un espacio blanco de agua muy pequeñita entonces esto es como un manchal hacer ahí como el tortito del barco la escala no se nos falla demasiado y poco más es una manchita así luego los detalles lo hacemos con distintas tonalidades de los colores de aire y luego separado ligeramente de esos miráis en esta distancia que es pequeñita pues la góndola que está en primer plano que llega y acaba por aquí una pequeña curva una línea que parece que va a subir mucho en realidad casi no sube que llega bastante cerca de este borde y esta parte de la góndola de la de la popa está ahí detrás es muy no llega a tocar en la línea de arriba esto baja un poquito no hace falta realmente saber cómo son las góndolas simplemente intentar imitar esas formas esas formas que habéis esta línea que yo he hecho ahora mismo es la distancia entre esto y esto vale y si nos fijamos esta distancia pequeña es más corta que esta así que yo la línea del interior de la góndola la hago así si me equivoco lo puedo corregir esto se ensancha aquí un poco y de repente aquí se vuelve alta ya tenemos el fondo de dentro de la... esto si fuera un poquito más grande un poquito más chico no pasa nada porque voy a fundir la sombra de la góndola con la sombra del agua pero si podéis intentar marcar un poquito digamos donde pasamos de góndola a agua pero aquí se pierde y el gondolero a mí Ana me ha dicho que no le acaba de convencer pero a mí me gusta ¿qué opináis vosotros? no es la imagen típica de un gondolero veneciano porque no va vestido igual ni el sombrero siquiera es igual puede ser que sea en invierno y entonces va con un abrigo a mí me gusta, mira he empezado a pintar la cabeza aquí y me doy cuenta que está mucho más para arriba ¿ves? entonces me subo, comparad con la línea, me subo, esta línea de cabeza está por encima de este barco, a ver si todo coincide la línea de la cabeza, manchita, hombro, hombro que cae aquí se me va, se me va, se me va me voy a subir, esto es cuando no tenemos referencias de lo que hay detrás se nos va a la cabeza, es decir, claro, a través de esta línea tengo que el cuerpo de la figura, lo voy a poner aquí para que lo vea, el cuerpo de esta figura está, la altura de la cabeza está no en el centro del dibujo pero casi, en el centro de la altura del edificio de atrás entonces esa distancia aquí está mucho más baja, por eso cuando he llegado el brazo se me bajaba de la línea del horizonte del agua, entonces me tengo que subir un poquito más para arriba hacer la mancha otra vez, la línea de lo que sea, el hombro que cae, el brazo que se mete ahí, ahora sí está bien y esta línea, ¿vale? este brazo sí está un poquito más bajo y atraviesa ¿vale? la chaqueta, la chaqueta llega el piquito a la altura, ¿eh? fijaros, de la propa de él y este lado, hace ahí un piquito y vuelve a bajar las piernas, que se nos pierden dentro de la propia córmula ¿vale? el palito, no sé cómo se llama la verdad, no sé cómo se llama ese, la vara atraviesa el agua donde sea y poco más, aquí no hay más de muro, ¿vale? pues una vez dicho esto las perchas, las perchas, fíjate son cosas que te vas de país y no piensas en español, piensas en otros idiomas ya no sabe, no relaciona las cosas muchas veces con lo que son bueno, con los colores que se ven en esta acuarela, lo vamos a mirar un poquito aquí son como anaranjados, siena, siena tostado, hay algo de azul para darle lejanía a esta zona ahí mezclado, y luego los primeros planos tienen algo de azul en alguna parte de sombra y siena tostado, negro, siena tostado, tierra tostada, sombra tostada, tinta neutra, lo que sea es todo cálido, menos un pelín de frío en los azules de aquí del fondo y de las sombras que hay aquí debajo en los reflejos de la agua, o sea que colores aquí los podemos usar dos, tres, cuatro como mucho, pero en principio los basamos en los que me gustan a mí, son siena tostado, ¿vale? si queremos este siena tostado, que lo vais a ver aquí, este siena tostado lo voy a limpiar un pelín, está un poquito apagado, no llega a tener esos naranjas, pues le metemos naranjas, si creemos, naranjas, yo como siempre uso naranja transparente, pues el naranja transparente lo limpiamos un pelín, y ahí tenemos ese color que aguado, ya se parece a eso, que se mezcla con siena tostado y tiene un tono más oscuro, y que del siena tostado se empieza a mezclar con tinta neutra, con glic de paint, con lo que queráis, y va sacando toda la gama de colores tierras que de ahí, y para oscurecer ligeramente y dar la sensación de un poco de color más frío, pues se le mete un pelín de azul, lo voy a poner aquí, un pelín de azul, ahí se enfría ligeramente, tanto la parte armanjada como podríamos hacerlo con la parte más fría, si se vuelve demasiado azul y no queremos que domine el azul, pues le echáis más tierra, o más naranja, o más lo que sea, cuando yo hablo de tierra hablo de colores ocre, rojo, naranja, siena, toda la gama esa de color, y con esto, que yo creo que es un triángulo, pues ya podemos empezar a pintar, así que vamos a empezar a pintar con, 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 ya puede, hoy lo he limpiado, sí, es una vez cada día, voy a enjuagar por si acaso está sucio el pincel, bueno, agüita, no voy a inclinar mucho, si inclino va a ser en un poquito el papel, porque lo que no quiero es que se me mueva demasiado, la inclinación mínima. Agua, voy a mojar ligeramente la parte superior, con el agua el pincel sucio, un poquito, mojamos todo, este pincel parece que cada vez me sale más sucio, en vez de ver, pero vamos, eso es ridículo, no se va a apreciar, entonces, sobre esto, yo puedo coger el punto de naranja, potente, mirad, que está muy aguado, acordaros de que yo cuando pinto, pinto, sobre todo para el cielo y cosas de esas, con mucha agua, que si lo hacemos corto de agua siempre se seca, y salen trastos en el cielo, bueno, este, si yo pinto, ya con la primera mancha aquí arriba, como está muy mojado, se funde rápidamente, las líneas son flojitas, pero el color que sale es muy parecido al de la foto original, lo que quiere decir que cuando se seque se va a quedar flojo, este color prácticamente similar, entonces, lo que vamos a hacer es, antes de seguir, es subir el tono del naranja, ahí un poquito más fuerte, para que cuando yo vaya hacia abajo, el color, pues esté un poquito más, cuando se seque el color se quede como está, ahora mismo se verá un pelín más fuerte y listo. El hecho de pintar el fondo, sabiendo que no es el color naranja, con el, con el la tonalidad esta, me va bien porque lo que hay detrás es una mezcla de tierra con azules, entonces, ahí hay un poquito de agua. La línea, aquí no me gusta que sea perfectamente horizontal, para darle un poquito de sensación de profundidad al propio cielo. Entonces, esta primera mano, esta primera mano de acuarera se quedaría prácticamente lo que estáis viendo. Para evitar coliflores y manchas extrañas, secamos el pincel un poquito con el papel y recogemos excesos de agua. A veces, a veces, para que no se vea este corte, pues esto hay que esperar que seque para poder hacer la segunda capa de las edificaciones del plano del fondo. A veces, lo que hago es que para que no se despegue esa ratita, cojo el mismo color que he usado para este fondo y le doy un poquito a la figura, que en este caso es el gondolero, que atraviesa. Ya no hay rayas en medio. En realidad, en este plano, en este ejercicio, no pasaría nada que se quedara, porque la figura del gondolero es súper saturada de color y va a tapar cualquier raya tan flojita como esta. No os obsesionéis con esto que me estoy obsesionando yo, esa línea. Ahí se me acaba de meter agua por debajo de la cinta, no la he apretado bien, ya me ha fastidiado eso. Pero bueno, eso se soluciona también con el passepartout. Aprieto un poquito para intentar que siga metiéndose ahí. Entonces no os obsesionéis con tocar esto, porque el passepartout tapa todos esos fallos. La segunda historia es, para no perder mucho el tiempo mientras se seca y no se seca, es el agua. Fijaros en el agua, el agua, voy a poner aquí la foto otra vez, el agua tiene el primer plano de aquí prácticamente blanco del papel y va bajando, va bajando y se va haciendo más saturado. Y encima tendrá sombras, reflejos y cosas. Yo lo que hago en el agua siempre es coger un planito súper limpio. Hace así agua, o sea que no pinto, solamente mojo. Al hacer esto de pasar con el agua por el lápiz, fija el lápiz. Una vez que he puesto ahí ese planito de agua limpia empezamos a meter un poquito del color del cielo. En este caso es el naranjita. Y vamos a degradar de súper claro a un color cada vez más saturado. Más saturado, ¿vale? Voy bajando. Y ahora, si yo cada vez que bajo le echo un poquito de agua, se me aclara, en vez de oscurecerse, añadimos un poquito más de pintura. Y seguimos bajando. Y voy viendo que el tono es similar o un poquito más oscuro. Voy a añadir saturación y sigo bajando y sigo bajando. Y dice, uy, pero es que no es naranja. Es que tierra no es naranja o sí, porque de este color, en cuanto que yo empiece a echar un punto de agua y baje, hasta abajo, ya esté mojado, lo que vamos a ver es de fondo ese naranja, que no está demasiado potente. Y encima veremos las sombras que vienen con tierra, con sombra, con tinta neutra, con los colores más oscuros, incluso con un poquito de azul. Pero lo importante es ese degradado de claro oscuro. Si no se consigue rápidamente la primera, pues lo que hacemos es echar un poquito de agua limpia otra vez. Y este agua limpia, voy a quitarle un poquito, que este pincel carga muchísima agua, tocáis, 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 bajáis, empieza a ensuciarse el pincel y volvéis a subir. ¿Veis? Y volvéis a bajar. Y volvéis a subir. Y estoy repartiendo la pintura homogéneamente, de manera que abajo siempre se ha quedado oscura y arriba el máscuro. Si en principio el degradado es muy suavecito, si en principio creéis que esto se ha quedado flojo, no os preocupéis que luego hay que poner toda la sombra y los reflejos de la góndola y de los reflejos del edificio, lo que sea, ahí. O sea, que esté en la primera mano, ya tengo el fondo. Aquí paramos, esperamos que seque y volvemos en un ratito. ¿Va? Otra vez. Voy a coger ya pinceles un poquito más controlados. Mezclamos para conseguir colores similares a esos. Lo que hay ahí. Mira, la mezcla. Ha quedado mezcla de azul y tierra. Esta mezcla. ¿Veis? Plácticamente. Si la veo al mezclarla muy azul, la puedo echar muy gris, la puedo poner puesto más azul, pero en realidad se ha separado solo después. Este color nos vale para empezar a manchar. Yo cuando veo una zona de skyline tan grande, empiezo siempre por la parte de arriba. ¿Veis? Con mucha agua, ¿eh? Para que no se me seque. Sobre eso puedo poner, imaginaros, un poquito más de azul. ¿Veis? Voy a darle un poquito de gracia. Y ahora, cuando tengo estas dos, que están de la misma altura, empiezo a juntarlas. Voy. Esto ahora tengo que pintar rápido, si no, se me seca. Le voy a ir para un lado. Y para el otro, para que todo esté como unido. ¿Veis? Sobre esas manchas, si notáis falta de algún color, se lo podéis dar. Mirad, un poquito de azul. Que lo queréis poner puro. Lo venís a un lado y lo ponéis ahí. Que lo queréis menos frío. Le echáis un poquito de otro tono. Siempre al final acabamos trabajando con una misma gama. Pero que se funda. Esto va bajando. Lo importante es que todo esté unido. O sea, que no machaquéis. No machaquéis. Si yo ya he tocado ahí arriba, ya no puedo tocar más. Porque si sigo tocando, al final se me va cayendo y me va generando distintos grados de humedad. Y al final lo estropeamos. Entonces, yo miro esta mancha y lo que hago es observar el contraste que genera contra el agua. Si no es suficiente, hay que oscurecerla. Entonces, añadimos un poquito más de densidad. Ponéis un poquito más de oscuridad. Manchamos. Atravesamos. El gondolero ya sabéis que no me preocupa porque es mucho más saturado de color. Esta podría tener algún problemilla. Pero, en principio, lo voy a dejar más o menos igual. Esto no lo dejo que se seque, se me funde. Si veo que se me va a secar cuando paso, ha pasado mucho tiempo, tendría que coger un poquito más de color. Y volver a darle ahí. Y ir bajando por aquí. Y ir simulando cosas que pasan en el skylight. Y ir tocando hasta que os guste. Es una mezcla de colores. Esto es muy abstracto todo. Demasiado simplificado. Pero es importante fijaros la humedad que hay. Para que no tenga que trabajar demasiado. Entonces, en este plano, mucha gente se preocupa de si le queda muy flojo o muy fuerte o lo que sea. Yo, lo que quiero es preocuparme de si está muy aguado o no. Y si está frío o cálido. Y como es un plano lejano, prefiero que esté un poquito más frío. Es decir, que le echamos más azules que cálidos. Si yo veo demasiado cálidos, se me acerca. Volvemos a poner un poquito más de azul. Y enfriamos el plano, aunque se intuyan que hay otros colores ahí que no son tan fríos. ¿Vale? ¿Qué tal? Con alguna ventana, pues aumentaría un peligro la densidad del color. Lo que sea. Un poquito más saturado. Y empezaría a hacer algunas manchas que me quedé en ventana. Mejor. Sobre esta zona tan clarita, ponéis ahí, ¿no? Y si no hay, cositas, ¿no? Que luego, muy sueltas. Eso no está en el original, pero no va bien. Bueno, no puedo trabajar el gondolero hasta que no esté terminado. Pero lo mismo de antes. Si por lo que sea no vais a pintarlo tan potente y no queréis la raya, pues podéis coger otra vez. El color que sea, quitarle un punto de mancha, terminarlo hasta abajo. Y os aseguráis de que no os va a quedar ninguna raya media. Como no sé exactamente cómo lo voy a terminar, lo voy a dejar así. Aquí abajo, si me interesa que haya ese contraste contra el agua, y como el agua se que se va a quedar de ese tono no la voy a cambiar, pues yo veo suficiente contraste comparado con el azoto. Así que ahí no trabajaría más. Y la otra cosa que me pasa a mí normalmente es que, bueno, yo intentaría trabajar este plano, pero ahora mismo tampoco lo puedo trabajar mucho. Puedo manchar como he hecho con el gondolero, pero no puedo trabajar mucho porque no. Si intentara trabajar esto y se me cae, esto se va a hacer un agujero ahí de luz. Y no puedo pintar los reflejos hasta que no he pintado, y la sombra hasta que no he pintado la figura, porque depende de cómo esté la figura para pintar los reflejos. Entonces este es el segundo paso. Puedo intentar en esta zona de aquí pintar la mancha del segundo plano, un poquito más densa, aunque se me pierda en la lejanía. Es decir, puedo jugar a los colores estos que hay aquí. Le pongo un poquito más de densidad. Y este color que está más denso me sirve para hacer este otro plano. Con cuidado, si está demasiado húmedo hay que secar. Voy a manchar primero el plano. Incluso voy a dejar esas rayitas para que parezca eso, un trozo del río. Ahí no aparece en el original. Esto ya he inventado. Se me escapa demasiado por la humedad, pero puedo intentar secar un poquito. Y cuando esté ya seco repaso un poquito para darle un poquito más de volumen. Pero eso genera un poquito de ambiente, de atmósfera que me guste. Aquí puedo cortar un pelín lo mismo secando. Y sobre ese plano, fijaros, esa pequeña luz blanca acerca y aleja lo de atrás por contraste. ¿Vale? Puedo intentar hacer algo similar a esto aquí. Por no estar parado mucho rato. Voy a intentar bajar un poquito la mancha esta. Pero que no me añada mucha agua. Y tocamos ahí. Hemos línea. A ver si vola un poquito más de naranja. Y luego volveremos a pintar eso, pues ya con más detalles en seco. ¿Vale? Como el color del barquito este es un poquito más oscuro que el fondo, pues me tengo que esperar a que termine de secarse para poder poner esa saturación sin que se me escape como va a pasar. Y esta manchita de aquí, que está... Pues puedo empezar a pintar la góndola que está separada. ¿Vale? Entonces la góndola se ve bastante saturada, bastante oscura. Entonces voy a coger tinta neutra directamente. Estáis muy callados, ¿eh? No os atrevéis a hablar. Como está grabando. Vaya a ser que luego nunca te habrá mentira de haber callado. El color que estoy usando ahora es un color saturado, ¿vale? Pero voy a empezar un poquito no tan negro, tan negro, para que haya distintas tonalidades. Puedo empezar por hacer algunas manchas en el interior de la barca que parecen muy oscuras y realmente no lo van a ser. Algunos dirán, ¿me paro en la pértiga? O no. Vamos a hacerlo hoy parándonos. Pero otro día podemos rascar, sacar pintura una vez puesta por encima, lo que sea, ¿no? Entonces este color que parece tan potente ahora, que de hecho es el más potente del cuadro, no lo va a ser tanto cuando seque. Por eso no me importa a mí generar formas que hagan parecer que hay carga o lo que sea. Y aquí igual subo. Y este color no es negro, es gris, ¿vale? Lo he mezclado ligeramente con las piernas del gondolero para que se funda y no haya un corte en el encuentro de los dos. Como está húmedo ese fondo y ya en seco empezaré otra vez de arriba abajo a hacer lo mismo. Y ahora por abajo, por abajo sí, el mismo color que usado lo saturo más todavía, lo hago más denso. Y empezamos a pintar que aparentemente parecen iguales, pero ya veréis que no lo son. Lo tenía de haber visto Venecia, ¿no? La góndola. ¿Cómo se llamará eso? Tengo curiosidad. Claro, pintura más saturada. Y voy a dejar que se vea el filito de la góndola tocando lo justo para que aparezca ese filito. ¿Ve? El filito no se pinta, es el color que tenía ya el fondo del 4. Vamos a intentar seguir aquí. Vuelvo a coger. Me vengo a este lado. Este lo abajo por aquí. Sigo, ¿eh? Este tampoco va a quedar negro, negro. Pero va a estar más oscuro que el otro, que ya se empieza a ver, ¿no? El de arriba. Vamos a tocarlo un poco para que no parezca tan plano. Aquí. Aquí tengo problemas de... Voy a subir mucho. Porque estamos abajo, pero... Mira, los palitos son adelante, no atrás, en la perra. Ahí va. Pero lo importante es cuando pintamos un dibujo que está más suelto, porque no es que te dé tanta precisión. Y entonces trabajan mucho más rápido. Si el dibujo está muy preciso, pues lo otro también. Entonces ya tenemos aquí más o menos planteados en la góndola. Y sobre esto empezamos a sacar el reflejo. El reflejo inicial, ¿eh? Yo podría decir, voy a pintar primero el agua y encima voy poniendo colores. Vamos siempre de claro a oscuro, ¿eh? Como no he pintado el agua, ahora enjuago y empiezo otra vez a coger, pues, un color inicial, que era el naranja mezclado con un poquito de siena, tinta neutra. Y empezamos a mojar aquí, para darle... Cuidado de no tocar el negro, para que no suba y se lleve el negro, ¿vale? Y hacemos ahí las manchas. ¿Veis? Claro. Las manchitas. Las manchitas. Que en principio son claras, ¿eh? Y luego las vamos a ir oscureciendo. Vamos a ir tocando. Un pincel de estos también. O sea, lo que queramos hacer muchas más grandes. Dejamos algunos espacios. Pintamos en horizontal. Dejamos algunas rayas más claras. Y estamos pintando, bueno, en este estilo que ha hecho Ana. Voy a oscurecer ligeramente el mismo color. Y sigo, ¿vale? Y sigo. Y estoy haciendo ahora mismo un degradado del agua. No es el reflejo, ¿no? Porque el reflejo cae así y es más oscuro aquí, ¿no? Simplemente estoy cambiando un poco la tonalidad. Para que se me separe de los naranjas del cielo. En vez de echarle naranja, le he hecho sila tostado. Y voy a trabajar. Lo que estoy haciendo es el degradado, ¿vale? Luego iré para arriba. Ahora mismo hacia abajo. Oscurecemos. Añadimos un poquito más de saturación. Si este pincel nos vale, que ya chicos, cogeis el jaque. El jaque. Este. O cogeis uno más grande. Yo no voy a coger el jaque porque está sucio. Lo acabo de ver. Así que cojo este que es un poquito más grande. Cojo un poquito de color. Lo sucio porque lo acabo de meter en el vaso y está demasiado guao. Le pongo un poquito más de tierra. Mancho. Un poquito más de sila tostada. De 30 neutras, perdón. Y hacemos algunas manchas internas, ¿eh? Que parezcan cosas. Y seguimos bajando. Y empieza a aparecer algo. Y ahora hacia arriba. Para que el corte este no sea tan vasto. Lo voy a hacer algo similar. Cogemos un punto de los tonos. Me voy a poner aquí debajo. Como si estuviera empezando a hacer el reflejo de esa barca. Voy a echar agua. Agua con ese color. Aquí, mirad. Agua. Para que se nos funda. Agua. Alguna línea. Ahí he tocado el negro. Se me escapa. Tampoco pasa nada. Un poquito más de tono. Ahí. Ahí vamos a fundir ligeramente. Aquí. Toallitas muy claras. Que esto casi no se lave luego. Y hacemos que se vea el borde. Igual que hemos hecho el borde de la barca. De la gómbola por este lado. El borde de atrás. Pintando ligeramente el fondo. Y haciendo que se vea una línea. Más finita. Más clarita. Justo ahí. Entonces aparece. Ese borde de la barca. Que yo ni siquiera lo llegué a pintar. Que no hice la doble línea. Si no os queda bien. Hacéis así. Mancháis. Vais tocando. Hasta conseguir el grado de todo lo que os guste. Estas manchas. Que no se vea una raya. Un color. Que se funde. Voy a quitar un poquito de blancos ahí. Este borde de aquí. Ya se tocará. Y esta mancha atraviesa por aquí detrás. Tranquilamente. Un poquito más agua. A ver. Es un degradado que hemos hecho del agua. Pero seco. Bueno. Ya empieza a tener un poquito de profundidad. Y una vez que tiene hecho eso. Pues. A mí me gusta. Meter otra vez. La densidad que tenía. Ligeramente con el color del agua. Aquí. El papel se ha hinchado. Y va hacia atrás. En vez de hacia delante. Pues debería ir inclinando un poquito más. Para que no se me meta el agua para dentro. Pero voy a tocar. Para empezar a hacer el reflejo. Bien. Bien. Y que no se vea ese borde blanco. Entonces me voy a meter dentro del barco otra vez. De la góndola. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si al tocar. Se nos va el color. Es que tiene demasiada agua. El color que acabo de meter. Y eso es lo que no queremos hacer. Y sobre esto. El húmedo. Lo vamos tocando. Tenemos una línea de sombra. Y otra línea. Es como. De reflejo. Primero el húmedo. Y luego el seco. Si hay que tocar más. Pues se tocará. Quitamos los blancos. Que nos llamen demasiado la atención. Y listo. Y esta es la segunda parte. ¿Vale? Y aquí para abajo. Para la posteridad. Bueno. Colores más flojitos. Pero más oscuros que lo que hacéis. Volvemos a coger siena tostado. ¿Vale? Un poquito de siena. Y sin mucha historia. Con el papel ya seco. Trazamos. Un poquito de tono diferente. Algo de contraste con los fondos. La única intención es esa. Que contraste. ¿Vale? Y que no sea un color claro. Pero las bases están ahí. Un poquito más oscuro. Un poquito más oscuro. ¿Vale? Sí. Un poquito más oscuro. Aquí voy a tapar. Voy a pasar por encima. ¿Vale? Ya empiezan a verse rayas. Típicas de la onda de agua. ¿Eh? Unas están hechas sobre lo que acabo de mojar. Y otras están hechas en seco. Esto ya es cuestión de gusto de cada uno. Que no se vean los colores planos. Significa que este y este no sean iguales. Que pongamos tono distinto. Que cambiemos los colores. ¿Eh? Que manchemos. Aquí he manchado un pelín. Para quitar esa mancha de luz que no me quiero. ¿Eh? Sacamos un poquito de todo. Voy ahí. Primero hacia abajo. ¿Eh? Y luego. Voy a poner un poquito de azúcar fría a este lado. Me meto incluso dentro del barco. ¿Vale? Bien. Y ahora con el color un poquito más acuado. Algunas líneas que definen profundidad ahí. ¿Vale? Esto ha quedado un poco extraño. ¿Vale? Me gusta. Esto es muy plano. Le vamos a dar un poquito más de intensidad. Como si ese juego cambia las hojas. Un papel. Y damos fuerza. Le voy a dar más intensidad al barco. Un poquito. Es la parte inferior. Mancha. Y al hacer esto se me ha venido abajo la carga. La carga de la... La vuelvo a medio pintar. Y le damos ahí un poco de más fuerza que lo de atrás. ¿Vale? Y ahora me voy a centrar en este lado. Que lo mismo. Para que se vaya un pelín más para atrás le voy a poner un toque de azul. Voy a pintar con el pincel final. Si quedara muy fuerte. Me quitais fuerza con el papel. ¿Vale? Unos más grandes. Unos más gruesos. ¿Vale? Unos más grandes. Y fíjate que al tocar el agua esta parte que está mojada. Empieza a aparecer que es el reflejo. ¿Vale? Unos más grandes. Unos más grandes. Que es lo que me... Otra cosa que me gusta. Pintar sobre una. Líneas secas y duras arriba. Y líneas más... Más flojitas. Si por lo que sea con lo seco quedará demasiado fuerte. Le echo un pelín de agua. Le paso el papel. Le quito fuerza. Pero yo veo profundidad cuando veo distintas tonalidades. Esta ha quedado un poquito fuerte. Esta de aquí de la izquierda. Toco ahí. Esa de ahí. Y se me va. Para atrás. Esto se ha quedado... Hablamos de que lo habíamos pintado relativamente en húmedo. Y ahora lo vamos a pintar un poquito seco para definirlo un pelín más. No sé lo que es ni me interesa tampoco. A ver si es una casetilla o algo. La definimos un poquito más con un pincel de estos. Que tampoco me deja definir mucho. La verdad. Ni falta que nos haces. Lo que no quiero es que tenga más potencia que lo que está delante. En el primer plano. Simplemente. Al color que tenga le echáis un pelín de azul. Imaginad. Y ahora. Le echamos agua. Para que se venga un pelín para abajo. O. El propio azul ya lo enfría y lo echa para atrás. Acordaros que siempre se seca y se viene para atrás. Se afloja. La parte inferior cuando tocan las cosas el agua se hace ligeramente más oscura. Lo mismo. Voy a aflojar un pelín. Es curioso que no tenga reflejo. Porque cuando está muy lejos el reflejo es más potente de la luz que lo otro. Pero vamos. Se puede poner. Esto es como manchada. ¿Vale? ¿Vale? Vamos. Inventamos un poquito. ¿Vale? Pero como el agua está muy movida el dibujo muy suelto tampoco hay que… Hmm… A ver este ya me estoy equivocando. Sí. El reflejo es más… el blanco se ve muy blanco, le quitamos un poquito y esto lo oscurecemos ligeramente y lo enfriamos también me gustan esos toques azules ahí, porque se me puede ir a vista ahí, a lo mejor eso tengo que hacer un reflejo en el cuadro del otro lado bueno pues ya más o menos empiezas a ver, se empieza a notar en lo que es la intención de los distintos planos un poco más de fuerza en esa parte del barco, un poquito de potencia en algún punto de ahí estoy pintando ya seco esto, para que no... algo que haga parecer que hay mucha más información de cosas ahí en el dibujo de lo que voy a ver y ahora vamos a centrarnos en el gondolero otra vez cogemos pintura saturada, voy a coger tinta neutra y le voy a poner, para contrastar contra ese marrón le voy a poner un poquito de azultero ahora veremos voy a cambiar a este para dibujar más suelto todavía vamos a hacer la mancha fijaros que estos tipos de pinceles nos los dejan pintar bien en lo que nos viene bien para no... para no darle demasiado... esto no tiene punta, por eso está muy bastado, por eso cambio de pincel para no darle mucha información ni pintar excesivamente bien cambiamos el tono de esto que es muy denso a esto que está un poquito menos fijaros y aunque parezca que no, ahora mismo ya están iguales, luego cambie ahora voy a coger... esto es lo mismo, esto está más rojo, un poquito siena y por arriba un poquito más oscuro voy a tocar, voy a tocar, porque se ha juntado con el brazo voy a tocar, como yo he pintado esto un poquito más largo la pértiga aquí, esto es el brazo la mano sale y ahora pasamos por la zona oscura pintando la pértiga por la zona clara pintamos solo la base de abajo como si hubiera en el brazo esto hace un ligero error que está húmedo se me ha escapado aquí siempre dejamos un brillito de luz para que se vea con lo atrás voy a secar esto y luego lo pinto cuando esté seco de verdad, porque si no se me va ahí y va a quedar en producción ¿vale? pero fijaros como el don Dorero, el personaje se ha traído para adelante todo el cuadro y ha echado para atrás todo el fondo así que con eso y un poquito más de negro los reflejos de aquí abajo voy a tocar aquí definimos un pelín definimos un pelín en realidad esta mancha de definición la puedo meter otra vez dentro de la góndola no tenemos por qué parar y esto ya estoy pintando prácticamente seco y bastante denso y hacia abajo ponemos un poquito más de ese funda que no se reconozca donde empieza la barca y donde empieza el reflejo en inicio una vez que hemos hecho eso me vuelvo a cambiar al de perfilar hacemos aquí un poquito más potente esto es lo más inventable por ahí pero ya en seco se empieza a ver líneas y para que el salto este no sea tan brusco pues hacemos líneas secas de ondas de agua como las que hemos hecho aquí atrás lo hacemos aquí algunas que atraviesan que salen que potencian el agua algunas se pueden hacer cerca de las manchas blanquitas que se han quedado hacemos unas justo debajo que no se vean paralelas exactamente unas más cortas otras más largas unas más oscuras otras menos en primer plano más seco y más grande se puede hacer sobre manchas que no están hechas antes esto se ha quedado muy sujito voy a poner un poquito más de intensidad que coincida en la vertical y poco más ya puedo terminar como lo veis muy bien ya lo he terminado un poquito de ser fuerte esto ya es cuestión de hasta donde queréis llegar que queréis resaltar ¿vale? pues más o menos a mí me gusta como estáis bueno, estáis preciosos y y y y y y y y